hey mi gente cómo están una vez más con ustedes aquí vamos a comenzar marcando esta raya ya que este cliente se va a peinar para los lados quiero pedir disculpas porque la cámara en ocasiones no estaba enfocando muy bien ya que no me pescate de la configuración del autoenfoque pero espero que disfruten y aprendan algo aunque se vea un poquito borroso en ocasiones y estoy comenzando pasando a número 2 y esto lo haremos alrededor de toda la cabeza ahora vamos a marcar con nuestra patillera o sea nuestra máquina de hacer el cerquillo y vamos a pasarla muy delicadamente como siempre para que no se le ponga rojo el cuero cabelludo al cliente y luego vamos a pasar la máquina de afeitar para que se vea más limpio y más claro el recorte comenzamos con la palanca abierta que viene siendo la media y esto lo haces subiendo aproximadamente una pulgada luego con la número 1 pero con la palanca abierta y aquí estamos conectando con el número 2 que hicimos anteriormente al principio y está uno y medio la estamos pasando pero también a la misma vez a nivel de detalle usando la esquina en ocasiones y en otras ocasiones usando la la cuchilla plana completamente es como si estuviésemos dibujando el recorte con un lápiz ahora volvemos nuevamente con la máquina con la palanca abierta y estamos tratando de conectar con la una y medio que acabamos de pasar usando la esquinita de la cuchilla en bastantes ocasiones solamente en esas pequeñas áreas que entendemos que se necesita pasar o sea esas áreas oscuras o quizás algunas rayitas que tenemos que detallar y limpiar ahora con la palanca a la mitad o sea no está cerrada hasta la cero ni está abierta hasta la media sino que ponemos la palanca en la mitad y seguimos limpiando esa área de abajo la primera línea de abajo luego abrimos la palanca un poco y borramos esa raya que acaba de aparecer un poquito más arriba y más o menos ahora lo que estamos haciendo es como limpiando detallando jugando con la palanca en ocasiones la abrimos un poco en otras ocasiones la cerramos un poco y así sucesivamente y ya ustedes pueden ver poco a poco como este recorte está tomando forma ahora esa última raya de abajo que es la cero la estamos borrando con nuestra patillera con nuestra máquina de hacer cerquillo usando la esquinita en algunas ocasiones y volviendo a detallar un poquito más arriba porque casi siempre cuando pasamos esa patillera para borrar la línea de abajo se nos hace como otra rayita arriba y lo que hacemos es que la terminamos de borrar con esta máquina la idea es que no haya ninguna raya en ningún lado y que se vea una transición nítida en el recorte aquí estamos marcando el cerquillo y lo hacemos de una forma ligera no hay que presionar muy fuerte porque la cuchilla está bien afilada seguimos retocando algunos detalles y vamos ahora a pasar la navaja en la raya que hicimos al principio y en el cerquillo de los lados ahí ustedes pueden ver como la cámara desenfocó un poco pero ya ustedes más o menos saben la idea y cómo se ve básicamente vamos a hacer el mismo proceso en el otro lado marcando con nuestra patillera marcando con nuestra máquina de cerquillo esta patillera es muy buena es la saber buenísima y afeitando con mucho cuidado para que no se nos haya una raya no se nos haga una raya fuerte otra vez con la palanca abierta y subimos aproximadamente una pulgada exactamente como hicimos anteriormente en el otro lado luego cogemos la uno y medio o sea es la uno pero con la palanca abierta que viene siendo como la uno y medio y subimos otra pulgada más hacia arriba y luego con mucho cuidado pasamos la número 2 ya esto es para conectarse con la parte de arriba y luego así vamos borrando de arriba para abajo luego tomamos la una otra vez un poquito más cerrada y empezamos a borrar esa línea del medio esa es la línea que dejó la uno y medio anteriormente poco a poco luego la cerramos completamente hasta llegar a uno y vamos aclarando esa área ahí ya ustedes pueden ver como esa línea del medio se está borrando completamente ahora tenemos la máquina con la palanca abierta sin ningún peine sin ninguna guía y estamos aclarando esa área ahí casi llegando a la cero abajo prácticamente ya esto está casi terminado detallando con la quinita mientras más tú vas borrando más vas dándote cuenta de algunos detalles que te hacen falta ahora cerré un poquito más la palanca y estoy estirando un poco el cuero cabelludo para que se me haga más fácil borrar esa raya de ahí y así voy cerrando la palanca poco a poco hasta llegar al acero y terminar de borrar completamente esa rayita ahora marco el cerquillo exactamente como lo hice anteriormente y vuelvo con mi patillera ya terminar completamente de borrar esa raya de abajo del acero y luego detallando un poquito encima de esa rayita para que se termine de borrar ahora usamos tijeras sobre peine para arreglar algunas áreas ahí que están un poquito fuera de lugar ya que el pelo de arriba es largo y en los lados tiene el desvanecido ahora vamos a mojar nuestro cabello y vamos a cortarle un poquito de arriba empezamos por la parte del frente y vamos directamente hacia atrás poco a poco cortando más o menos la misma cantidad que es quizás media pulgada si te está gustando este vídeo por favor dale like compártelo déjame un comentario déjame tu opinión pero sobre todo suscríbete para que te lleguen notificaciones cada vez que yo ponga un vídeo y te doy gracias por estar aquí y seguirme en este canal ahora vamos a secar el pelo siempre me gusta secar la parte de atrás primero que es la parte más gruesa del cabello y nos dirigimos a la parte de adelante poco a poco bueno ya el pelo está seco completamente estoy arreglando algunos detallitos con la tijera ahora le voy a echar un poquito de styling powder un polvito ahí que hace que el pelo tenga más textura y lo pueda manejar más fácilmente es como si fuera una pomada en forma de en forma de polvo y aquí está el resultado señores un recorte simple un desvanecido con la cero espero les guste y nos vemos la próxima mi gente y y y y y y y